hola bienvenidos a doctor random espero que se encuentren increíble porque hoy les traigo un nuevo vídeo no cabe duda que uno de los héroes más queridos de marvel es el increíble hulk no solamente porque es enormemente fuerte sino también porque en ocasiones puede llegar a ser muy tierno su habilidad es única y original en el mundo de los cómics por lo que era de esperarse que en la animación quisieran copiar o hacer homenaje a este superpoder que todos hemos imaginado tener cuando nos enojamos el día de hoy ponte cómodo para que descubras conmigo 7 apariciones del increíble hulk en tus caricaturas favoritas el my little pony después de que una linda luciérnaga fuera lastimada a fluttershy le molesta tanto que empieza a sacar su ira y a volverse grande y musculosa haciendo una referencia a bruce banner cuando se convierte en hulk después de enojarse fluttershy se vuelve tan poderosa que ni siquiera los rayos láser logran lastimarla en un episodio de los padrinos mágicos cuando tim y sus padrinos van a la playa decide pedir el deseo de volverse en una persona increíblemente musculosa se vuelve tan gigante que después de dar un paseo termina lanzando un camión al mar y al caerle encima timmy se empapa completamente y su cuerpo es llenado con algas marinas dándole el aspecto de un temible monstruo marino aunque también podría ser confundido por el increíble hulk hulk ha aparecido en mad durante las parodias que han hecho de los vengadores desde el sketch donde parodian la primer película de avengers pero con un tono más cómico y en otro sketch vemos a los vengadores viajar por diferentes realidades con el cubo cósmico y adivina que también aparece hulk y en un episodio en el que están mostrando una parodia de la leyenda de corra pero interpretada por dora la exploradora vemos a hulk al final del episodio pidiendo a gritos que le den más tiempo en pantalla en la caricatura de nickelodeon llamada la granja hay un episodio en el que cerdo comienza a dar algunos tips médicos en el clip vemos cómo se bebe una sustancia muy extraña la cual termina por convertirlo en un cerdo verde y violento quien comienza a lanzar objetos a los helicópteros así como lo hace hulk en sus películas en padre de familia hay un episodio en el que parodian la clásica película de hulk de los años 80 en el que estoy es un científico reconocido que puede transformarse en un monstruo verde después de enfurecerse este monstruo es interpretado por peter y es muy similar físicamente al clásico hulk de la película ochentera en la primer película de hey arnold cuando bob el padre de helga descubre que un tipo trata de estafarlo este basta a su casa para reclamarle y romperle los dientes en medio de la pelea el tipo le echa encima un frasco con pepinillos por lo que bob obtiene un aspecto verde y desarreglado como el increíble hulk pero ni siquiera con este aspecto tan aterrador logra vencerlo el increíble hulk puede ser visto en distintas ocasiones cuando nos han mostrado sketches de los vengadores ya sea peleando contra temibles villanos o simplemente teniendo una charla graciosa pero hay un sketch enfocado completamente en hulk en el que nos relatan un poco de cómo ha sido su vida siendo un monstruo verde sus logros pérdidas e incluso la cancelación de su show pobre hulk jamás creí que sufriera tanto en el increíble mundo de gombal cuando la familia waderson asiste a un restaurante de hamburguesas para poder comer al momento de pagar descubren que richard se ha gastado todo el dinero y automáticamente entran en bancarrota esto molesta tanto a nicole que se transforma en un monstruo como hulk preparándose para dar un regaño masivo aunque afortunadamente los encantos de richard logran dominarla en el episodio operación casa blanca de los chicos del barrio nos muestran a uno siendo un adulto y mientras se enfrenta a un ejército malvado uno desata toda su ira y se convierte en un poderoso monstruo como el increíble hulk acabando con cada uno de ellos tú recuerdas este episodio en south park hay un episodio de halloween donde los chicos deciden vestirse de los vengadores kenny de iron man kyle de thor están del capitán américa y eric carman del increíble hulk aunque tristemente nadie logra identificar quién es él en el laboratorio de dexter hay un episodio en el que dexter debe mantenerse comiendo vegetales cada vez que le dé hambre en caso de que no lo llegara a hacer se convierte en un monstruo furioso y aterrador así que en el episodio nos aventuramos con dexter a lo largo del día buscando vegetales que comer y cuando es demasiado tarde un monstruo como el increíble hulk posee completamente su cuerpo el mundo de bobby fue una caricatura de los años 90 en el que un pequeño niño se aventura en cada episodio a lugares maravillosos esto gracias a su gran imaginación y en un episodio bobby se imagina que tiene la habilidad del mismísimo hulk incluso el mismo se llama como el increíble volk y cada vez que sus padres lo regañan o no cumplen sus caprichos bobby se imagina que se convierte en un enorme monstruo verde para que se haga lo que él diga al final no resulta funcionarle en jimmy neutrón después de que jimmy y sus amigos se expusieran a una misteriosa radiación en el espacio descubren que cada uno de ellos obtiene un superpoder diferente cindy se vuelve muy fuerte chin obtiene una gran velocidad car un super eructo y libby se vuelve invisible mientras que jimmy sólo cambia su piel a color naranja por lo que deciden formar un equipo de superhéroes pero lamentablemente son capturados por el gobierno excepto jimmy pero al descubrir que el metabolismo de sus amigos está por colapsar se molesta tanto que termina convirtiéndose en un enorme ser musculoso al igual que el increíble hulk hay un clip de plaza sésamo en el que parodian la escena de la primer película de los vengadores cuando tiene la batalla en nueva york sólo que se hacen llamar los vegetarianos cada uno tiene una habilidad dependiendo del vegetal al que hacen alusión y el monstruo come galletas afortunadamente tiene el superpoder de convertirse en un monstruo gigante que cambia a color verde de la misma forma que hulk en los simpson podemos ver a hulk en algunas ocasiones en una de ellas están celebrando el día de san patricio mientras todo se sale de control los ciudadanos comienzan a pelear entre sí y durante unos segundos podemos ver a la mole peleando contra hulk en un reciente episodio de los simpson inspirado en lo que vemos que rafa está interpretando a hulk y debido a que le cae mal lo que comienza a golpearlo repetidas veces contra el suelo parodiando la escena que vimos en la primera entrega de los vengadores y en otro episodio cuando bar le juega una broma a homero haciéndole creer que hay rosquillas en la casa del árbol en lugar de encontrar rosquillas cae en una trampa en la que termina con su ropa desaliñada y bañado de pintura verde así que homero se molesta y comienza a golpear todo lo que se cruce en su camino y los habitantes de springfield comienzan a confundirlo con el increíble hulk junto a la caricatura de laboratorio de dexter se transmitía otro show llamado amigos de la justicia que eran una parodia a los vengadores ya la liga de la justicia el líder era una copia del capitán américa este personaje es una copia de thor y claramente este héroe llamado el invencible gigantón es una copia de hulk tienen el mismo aspecto solo que gigantón en lugar de destruir cosas es un monstruo muy tierno y cariñoso en finias y ferb hay un episodio especial en el que aparecen los vengadores doofensmirch logra drenar sus poderes volviéndolos en personas comunes por lo que nuestros héroes deciden ir con finias y ferb para que les ayuden a resolver este problema y al mismo tiempo a vencer a los villanos que están haciendo de las suyas en la ciudad los vengadores que aparecen son thor iron man spider man y hulk y cuando están construyendo una máquina para que los héroes tengan de vuelta sus habilidades kandas la conecta erróneamente y termina convirtiendo a valjet en un pequeño hulk estas fueron algunas apariciones del increíble hulk en tus caricaturas favoritas si quieres ver más apariciones de otros personajes no olvides dejar tu pulgar arriba y suscribirte al canal esto es todo por hoy pero no me voy antes sin mandar algunos saludos salud para julian david carreño lizarazo mario fan 2006 salud para santiago txv jennifer castañeda hermanos lazo hernández braulio liam santos garcía isabella pedraza gacha gomiver marvin wilfredo castro un saludo para el trick shadow mexic matías josué velis guerra rocio paez saludos para junior ideas en mioc soledad fernández roger ruano esteban silva lionel capo saludos para santiago mellos juntos y un saludo para tail 66 34 si quieres aparecer en el siguiente vídeo para que te mande saludos no olvides escribirlo aquí abajo en la cajita de comentarios suscríbete al canal y activa la campanita a continuación les mostraré un par de vídeos que podrían ser de su agrado nos vemos en la próxima amigos y gracias por ver